Nos acompaña la profesora Maribel Gordón Calderón, ya tiene 114 mil firmas, ella es precandidata a Presidenta de la República. Importante, la profesora Maribel Gordón se ubica en la tercera posición, que en el caso particular de las firmas para Presidente de la República, la incluiría ya en la lista oficial, porque serían, recuerden, de acuerdo a las disposiciones electorales, tres precandidatos por cada circunscripción. Serían los tres precandidatos con mayor cantidad de firmas los que pasarían a convertirse en candidatos, tienen hasta el 31 de julio. Pero en el caso particular de la profesora Maribel Gordón, hemos visto cómo ha aumentado de forma importante el caudal de firmas que ha recogido, ubicándose ya en una tercera posición. Ha desplazado al licenciado Paco Carreira, que por muchos, muchos meses se mantuvo en esa tercera posición. Profesora, gracias por acompañarnos aquí en la edición matutina de Telemetro y Reporta. Gracias por la invitación. Y si sería bueno entender primero qué la motivó a usted a salir a buscar firmas para ser precandidata presidencial, profesora. Bueno, lo primero es que mi posición en este torneo no es una posición individual, es una posición colectiva de un conjunto de organizaciones y personas de este país que creen en la necesidad de adesentarlo, de trabajar por una vida digna, en la medida que la mayoría de la población tiene necesidades insatisfechas, que creemos en construir real democracia y en el respeto pleno de los derechos humanos. Hemos planteado la necesidad de construir un modelo que tome como referencia los seres humanos, esa relación entre ser humano y naturaleza que viene siendo destruida producto de prácticas productivas, económicas, que lesionan considerablemente el ambiente y con ello ponen en peligro lo que estamos viviendo. Esto que algunos denominan fenómenos naturales que ya no son naturales y atentan contra el derecho a vivir dignamente. A partir de ahí decidimos postularnos, fuimos la última inscripción, un proceso que ha sido difícil, un proceso que los mismos magistrados han hablado que el que no tiene dinero para qué se incorpora. Sin embargo, nosotros creemos en la necesidad de adesentar y adesentar también lo que son los procesos electorales. Hemos participado de una manera planificada, organizada, con activistas que han recorrido y siguen recorriendo bajo sol y lluvia el entorno nacional y en el cual Maribel Gordón, desde antes de este torneo, ha venido caminando y acompañando a diversas organizaciones. No es la primera vez porque en las elecciones del 2019 usted fue candidata a la vicepresidencia de la República en la nómina del Frente Ambre por la Democracia. Así es. Sí, nosotros hemos tenido el honor de acompañar en dos momentos las candidaturas a la vicepresidencia. Para nadie es un secreto que el Frente Ambre por la Democracia tiene un proceso de denuncia en la Fiscalía Electoral por los resultados del torneo del 2019, que hasta la fecha no ha sido atendido por parte de la Fiscalía. Reinició un proceso de inscripción. Sin embargo, la pandemia, los acontecimientos de julio del 2022, que llevó a la mayoría de nuestra membresía a abocarse a su natural proceso de defensa de los derechos de la población, nos mantuvo en esas tareas y a partir de allí entonces el conjunto de organizaciones, más allá del Frente Amplio por la Democracia, deciden que es necesario, que es urgente presentarle una alternativa real a la población y nos solicitan que asumamos la responsabilidad. Yo siempre he dicho que yo estoy donde el movimiento social y la población panameña quiera que esté. Profesora, si usted logra mantenerse en esta posición, sería la primera mujer al estar en una papeleta de izquierda específicamente. Y usted, aparte de docente, usted es economista. Aquí hay algunos expertos que han dicho, bueno, este es el país de ricos llenos de pobres. Y usted ha hablado del crecimiento económico y el desarrollo económico. Y yo creo que este punto es importante porque aquí nosotros tenemos niveles de desempleo, de informalidad, bastante elevados a la fecha. Y hay que ver cuál es la propuesta suya en este sentido. ¿Cómo bajar realmente ese índice de informalidad y cómo proporcionar a las futuras generaciones esos empleos, profesoras, que a todas luces son importantes en el desarrollo de una nación? Sí, nosotros hemos sido claros. En este país hay una necesidad de cambios reales. Eso pasa por una lógica de la política económica que atienda el desarrollo económico y no se circuncriba o limite al crecimiento económico. Cuando hablamos de desarrollo económico estamos hablando de bienestar humano. El desarrollo requiere crecimiento, pero el crecimiento, tal como ha sucedido en Panamá, no implica desarrollo. En ese sentido hemos planteado un plan que tiene que ver con colocar como centro del quehacer social a los seres humanos. Proporcionar una vida digna, que le hemos tenido que poner apellido, dada la pauperización de las condiciones de la mayoría de los sectores, no sólo de la clase obrera, sino también de los micro, pequeños, productores y empresarios, de las capas medias de los profesionales. Planteamos la necesidad de activar realmente con una política integral los sectores productivos de este país que han venido siendo desmantelados desde los ochenta. Estoy hablando del sector agropecuario, del sector industrial, del sector agroindustrial, la producción de alimentos, la seguridad y soberanía alimentaria. Esa propuesta mira varios elementos. Uno de ellos es la vida rural, la vida campesina, la vida de las comarcas. Es un sector, los sectores productivos generan más empleo que los sectores de servicio comercio. No estamos planteando abandonarlo, pero estamos planteando que hay una necesidad de responder, como responde cualquier país ordenado, planificado, en una visión integral. Son los sectores productivos los que demandan servicio. En el caso de Panamá, si no estamos produciendo, ¿a quién está sirviendo el servicio? Eso permite generar empleo, empleo digno, y a partir de allí lo que los economistas llamamos la dinámica del flujo circular de la economía. Se activa, se comienza a desarrollar este flujo de capacidad de poder económico de la población para demandar bienes y servicios, por ende la necesidad de producir más, por ende la necesidad de invertir más, contratar más empleo manía. Se realiza de mejor manera el acto de comercialización de los productos, es decir, el acto de compra y venta, y comienza nuevamente un flujo de manera creciente, que es lo que se aspira en una economía ordenada y no hipotrofiada, que es la que tenemos en Panamá. Profesora, y hay que aclararla, profesora Maribel Gordón, es catedrática de la Universidad de Panamá. Es política, pero su desempeño como catedrática en la Universidad de Panamá es notable. Así que tengo la pregunta acerca de la educación, o sea, ¿cuál sería su propuesta para transformar el sistema educativo? Sabemos que estamos viviendo unos tiempos en donde el problema de la educación ha sido una promesa de vieja data de todos los candidatos presidenciales, y hasta la fecha ninguno ha podido cumplir. O sea, ¿qué prometería usted para mejorar la calidad educativa? Bueno, yo creo que la realidad concreta de este país demuestra que esas promesas han sido discurso y no una intención de ordenar. Si yo quiero hablar de la educación, yo tengo que tener definido previamente un elemento que es central. ¿Qué clase de país quiero? ¿Hacia dónde va Panamá? ¿A quiénes queremos proyectar, beneficiar? Y esto implica entonces dar una política educativa que mire el conjunto nacional, una fuerza de trabajo capacitada, formada, en términos de las necesidades y requerimientos, no sólo del mercado, sino fundamentalmente del desarrollo nacional y social. Aquí se habla mucho de calidad de la educación, sin embargo, vemos que ningún gobierno a la fecha se ha cumplido un elemento normativo que dice que mínimamente la educación debe tener un presupuesto de 6%. Otros países con menores riquezas, sus presupuestos en educación son de 12 y más por ciento del Producto Interno Bruto. En Panamá, cada vez que comienza el ajuste presupuestario, hay dos sectores al que se le recorta, educación y salud. Entonces ha sido más discurso. Hay necesidad de mirar en conjunto con el proceso de educación la necesidad de una educación pública. Eso lo han hecho los países que han querido apostar al desarrollo. Brindar esa oportunidad en nuestro país es obligatorio hasta el noveno grado. Un 36% de los estudiantes no pasan a la media. ¿Qué pasa con esos jóvenes? Nuestros colegios carecen de la infraestructura básica, laboratorios, canchas deportivas, centro cultural, en algunos casos áreas rurales, lo que podríamos llamar estos dormitorios para que puedan acudir. Es decir, hay un déficit en esa materia y aunado a ello, la infraestructura existente es una infraestructura que colapsó, que se constituye en verdaderas trampas de muerte. Y hay una política además de cercenar la organización en los sectores educativos. Y me estoy refiriendo a los sectores estudiantiles que han sido desmantelados sus organizaciones y después hay una queja que dónde está la juventud. Yo vengo del Instituto Nacional donde teníamos clubes de AG3, clubes de oratoria, centro de estudiantes y todo eso se ha ido mermando y eso genera poca capacidad de la juventud para tener pensamiento crítico. La educación tiene que ser científica y técnica. Y si eso es así, hay que apostar a algo que el presupuesto en Panamá también es bajísimo. Innovación y tecnología, investigación. Más presupuesto para la educación, ¿a quién quitarle para darle la educación? Yo no creo que haya que quitarle a alguien per se. Yo lo que creo que el presupuesto tiene que ser ordenado. El presupuesto nacional tiene un porcentaje significativo de gastos innecesarios. Las prioridades no están en función de los objetivos que debería tener el país. Pero además el 4% del Producto Interno Bruto se va en corrupción. Y yo creo que ahí hay un elemento central, fundamental para ordenar. En su propuesta, estos cambios de los que usted habla, y vamos a quedarnos en materia educativa, cinco años son suficientes para ello. Porque aquí tenemos desde niños de prekínder, kinder primer grado, que no tienen a la fecha de hoy un docente y la próxima semana termina el primer trimestre. Educadores que cuando le escriben los planes en el tablero, escriben en imprenta y corrido, cómo aprende. Es decir, el tema de calidad va en todo el sentido de la palabra. No solamente entrenamiento de los educadores, compromiso de los padres de familia, sino también el entorno de infraestructura. ¿Cinco años son suficientes en su propuesta para todos estos cambios? Yo soy economista y me especializo en planificación y en política económica. Ese es el tema, planificación. Aquí hay la necesidad de la planificación. Hay necesidades que deben de ser atendidas inmediatamente. Aquí los gobiernos se pasan el primer año diciendo, bueno, es que el otro no hizo, no hizo. Y eso los lleva tres y cuatro años de la gestión. Aquí hay necesidades que se deben atender de plazo inmediato. Hay otras acciones que deben ser tomadas en el corto plazo y en el mediano plazo. La gestión de un gobierno es de mediano plazo, pero debe dejar sentadas las bases de una visión estratégica. Y ello demanda plena participación para lo que nosotros los economistas decimos, que es política, toma de decisiones. Y la toma de decisiones requiere participación. Participación del conjunto social. Aquí se excluye en la toma de decisiones a los sujetos y sujetos de la educación, los estudiantes. Cuando Finlandia apostó, lo primero que hizo fue esa reflexión y convirtió un orden distinto a lo que dan nuestros países. Profesora, sobre la caja de seguro social, ¿cuál es la propuesta que pudiese estar presentándole al país de considerarse ya candidata a la presidencia de la república? Bueno, nosotros hemos sido claros, no de ahora de campaña, sino desde hace mucho tiempo. Resolver los temas de la seguridad social significa resolver temas estructurales. Uno, lo que hemos venido planteando, el modelo de crecimiento económico. Aquí el modelo es concentrado en pocas actividades, pocas regiones y pocas manos. ¿Por qué demanda de resolver el problema del crecimiento? Porque eso es lo que me va a permitir una lógica de constituir posibilidades y oportunidades reales de empleo. Eso me lleva al segundo tema estructural, necesidad de acabar con el divorcio entre empleo y seguridad social. Si el 60% aproximadamente de la población está en informalidad laboral, estoy diciendo que es una población que no va a cotizar a la seguridad social. Si lo que predomina es la inestabilidad laboral, es una población que no cotiza. Y la mayor fuente de ingresos que tiene la seguridad social son las cuotas. Hay que ordenar eso, romper, y eso lo ha dicho la propia UTE, que uno de los grandes problemas de la seguridad social es el divorcio entre seguridad y mercado laboral. Hay que acabar con los abusos, hay que adecentar en este país. La caja del seguro social históricamente viene siendo utilizada como caja menuda de los gobiernos, ha sido el refrendo de grandes negociaciones. Nosotros acabamos... O sea, acabar con la politización de la caja del seguro social. La politización y la corrupción de la caja del seguro social. Y es necesario, además, caminar hacia medidas concretas en los tres programas. Invalidez, vejez y muerte, enfermedad y maternidad, y riesgos profesionales. Y es lo que nosotros hemos planteado, y en ese sentido hemos señalado que no son necesarias, y lo hemos demostrado. Las medidas paramétricas, aumentar edad, aumentar densidad, aumentar cuotas... No tocar medidas paramétricas. No hay que tocarlas, son recurrentes. Hoy nos están llamando a incrementar a 65 años la edad, dicen, de allí paralelamente, paulatinamente a los 70. Pero cuando lleguemos a los 70 nos van a plantear 100. Mi plan es un plan para la vida digna. Los adultos mayores tienen derecho a la felicidad. Crearon riqueza. Y hoy se les quiere condenar a que tengan una vida lo más reducida posible después que se pensionen. Entonces, estamos diciendo que en esta sociedad no es posible vivir dignamente en todas las etapas de nuestra vida. ¿Qué le damos al adulto mayor? Pensiones de hambre. El 62% recibe 500 dólares y menos. Las propagandas en las redes dicen, viva adecuadamente en Panamá, se puede. Con 3.500 usted vive y los panameños están recibiendo 500 dólares. Esas son las inequidades, las inconsistencias de una política que ha favorecido ganancia y no desarrollo humano. Una última pregunta, profesora. Para nadie es un secreto, usted es de izquierda. Pero, defíname, porque es que ahora hay muchas izquierdas. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos puede estar de las izquierdas conocidas? Lula en Brasil, Boric en Chile, Petro aquí en Colombia, Maduro en Venezuela, López Obrador en México. ¿Cerca de quién o de cuál de esas izquierdas usted se encuentra? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Uno, cómo surge el concepto de izquierda. En 1789, Revolución Francesa, los sectores conservadores, atrasados, arcaicos y antidemocráticos se sentaron en la derecha. Y planteaban mantener el status quo, la monarquía. Los sectores de avanzada progresistas que aspiraban a un cambio en la sociedad, a la libertad, a la generación de las bases para respeto a los derechos humanos, se sentaron a la izquierda. A mí me llama la atención algo. A ningún candidato o precandidato se le pregunta si es de derecha. Usted acaba de decir, bueno, ya todo el mundo sabe que es de izquierda. Está haciendo que todos los demás son de derecha. Y me llama la atención porque cuando el Papa Francisco y la Iglesia Católica sacaron la encíclica social, al Papa le comenzaron a preguntar, ¿usted es comunista? Yo creo que el mensaje que están dando es claro. Pareciera ser que solo sobre la izquierda hay la expectativa, la esperanza. Ese es el mensaje porque son quienes piensan en el acceso al agua potable, a la salud, a la educación, a la vivienda, a las necesidades fundamentales de vida, al desarrollo armónico seres humanos, naturaleza. Ese es el... yo creo que allí está... Pero no me ha dicho más cerca de quién puede estar. Maribel Gordón está cerca de Panamá. Yo he dicho y como economista lo sé, aquí no se trata de hacer lo que se hizo en 1979 con la política económica neoliberal, trasladar receta. Esta es una formación social específica con características particulares. Panamá se va a dar y requiere su propio modelo de desarrollo económico, social y político. O sea, no importar ningún modelo de izquierda de ningún otro país. Yo he dicho, tomaré los casos y las políticas y las medidas, las analizaré, que son correctas para Panamá, de cualquier latitud del mundo. Esa es la respuesta de Maribel Gordón. Respeto y pienso y defiendo nuestra autodeterminación en todos los planos. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos aquí en la edición matutina de Telemetro Reporta. La profesora Maribel Gordón, ya precandidata a la presidencia de la República por la libre postulación, es la tercera y está subiendo.